Hoy votan los marcados y la papeleta elegida ha sido incertidumbre, es lo que generan los resultados europeos en los inversores, a los que les gustan las cosas predecibles y controlables. El IBEX 35 ha recortado cuatro décimas, el barril de petróleo sube a los 80 dólares. IAG, la matriz de Iberia, ha presentado a la Comisión Europea nuevas concesiones para salvar la fusión con el Europa. Incluye mejoras surgidas del diálogo con Bruselas. Esto retrasará unos 15 días el plazo para una toma de decisión que se prolonga hasta el 29 de julio. Día creará cerca de 200 puestos de trabajo nuevos durante la campaña de verano en Castilla y León. Estarán centrados en personal para las salas de venta y almacén, desde cajeros a reponedores y a pickers y personal de secciones. En nuestra comunidad tiene una plantilla de mil trabajadores. Para todos ustedes, los accionistas de BVA supone una clara generación de valor. Por un lado formarán parte de un banco más fuerte y competitivo y por otro conseguirán elevados retornos de la inversión con un limitado impacto en el ratio de capital. Todo ello se une a nuestra atractiva política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40 y el 50% de nuestro beneficio. Además, tenemos la intención de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%. Esta operación también es positiva para nuestros clientes, que tendrán a su disposición un banco de alcance global, una propuesta de valor diferencial y una mejor oferta de productos. Grupo Antolín ha desarrollado dos materiales para el interior de los vehículos que son 100% reciclables. Utiliza un único material, el polipropileno, tanto para el soporte de la pieza como para el textil, lo que hace que el conjunto se pueda recuperar sin necesidad de separación. Unicaje y la Sociedad de Garantía Recíproca, CREA SGR, colaborarán en la financiación a los sectores cultural, deportivo y audiovisual. Facilitarán el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas. La aportación al PIB de la industria cultural y del deporte es del 6%, con más de un millón de empleos. La aportación al PIB de la industria cultural y audiovisual.